Él se va a suicidar porque andas con alguien más, porque lo dejaste o porque... No lo puedo garantizar. Ah, o sea, cuando le hagas suicidar, te acuerdas con esa vieja, no mames. Le pasaron los perros, le pasaron los... Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Janet Morales, esto es Fidelidad a Prueba. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Esto es Tevere. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Están ocupados? No. ¿No? ¿A gusto? Disfrutando, celebrando. ¡Ay, que celebran! ¿Qué, tenemos cuatro meses de relación? ¡Son novios! ¿En serio? ¡Wow! ¡Oigan, qué padre! ¿Cuándo cumplen? ¿A gusto, hoy? Oigan, ¿cuánto tiempo llevan? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿En serio? ¡Qué buena onda! Pues este juego es muy fácil. Si ustedes gustan jugar conmigo, se trata de que yo reviso sus celulares y por cada aplicación yo les voy a regalar 300 pesos. O sea, si yo veo galería, Whatsapp, Inbox, por ejemplo, ya les regalé en 5 minutos 900 pesos. No, pues súper bien. ¿Sí? ¿Sí? Lo que tú me digas, yo, no hay problema. ¿Sí? Pues sí. ¿Sí? Ya les regalé. ¡Woo! Vamos a jugar entonces. ¿Qué les parece si se levantan? A ver. ¡Ay, galería! Quizá galería. ¿Has tenido un jefe tan bueno que hasta recuerdes con cariño? Sí, puros memes, pues, tengo. ¿Y si has recordado un jefe tan bueno que hasta recuerdes con cariño? Sí, la verdad. ¿Dónde? En mi anterior trabajo, la verdad. Pues no, la verdad veo puros perritos, puras cosas así como de memes. No veo mucho. Pero bueno, ¿qué te parece Whatsapp? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Es su celular, ella sabe. Es su universo, ella manda. ¡Qué lindo! O sea, ni siquiera se mete aquí, ¿no? Vamos a ver. Amor, ¿quieres amor? Amor es mi novio exnovio. Ay, no, has cambiado el nombre. No, porque la verdad es que ya intenté terminar con él. Tú lo sabes, Jaime, que ya intenté terminar con él, pero él se puso muy intenso así de que no, me voy a desviciar si me dejas y así. Entonces, estoy tratando como de llevármela más tranquila. Y aparte, pues, por la diferencia de edad, la verdad es que así ha sido muy complicado. ¿Sí? O sea, él se va a suicidar porque andas con alguien más, porque lo dejaste o porque... Sí, porque terminamos y cómo es posible que lo haya dejado por Jaime y así. ¿Y él cuántos años tiene? Él tiene 26. Hola, amor. Sigo en oficina. Hola, amor. ¿Te sigue diciendo amor? Sí. Hola, amor, Osh. Yo quería verte, pero bueno, ya se podrá otro día. No hay problema, perdóname, te lo juro que quería que fuéramos. Y lloré, lloré, lloré. Sí, es de hoy. Sí, es de hoy. Pero ya habías terminado, ¿no? Sí, yo te dije todo, Jaime. Yo te dije... No hay problema, perdóname, te lo juro que quería que... Que ya, eso ya, ya quedó atrás, ¿no? Sí, ya, o sea, estoy en el proceso de... No te preocupes, yo entiendo, amor. Tú también le dices amor. Sí, porque luego si no le digo se empieza a poner intenso otra vez. O sea, que te está manipulando, te chantajea. Algo así. O sea, hay que cortarle por lo sano, ¿no? ¿Cómo le haríamos para cortarlo? Porque ya es tiempo, ¿no? Sí, Jaime, yo hablé contigo ya de eso. Porque nos podemos ir de tour, nos vamos un tiempo y hasta buscamos otro lugar. Pero estoy aquí ahorita contigo. Hoy me invitó a salir justamente, le dije que no. Neta, me encanta estar a tu lado. Me siento mal por no poder verte. No te preocupes, amor. Sé que tienes tu trabajo y estás juntando dinero para poder estar juntos y casarnos. Ay, eso ya sabes por qué se lo digo, Jaime. Tú ya lo sabes. Pero ya te he dicho que hay que cortarnos por lo sano, ¿no? Conmigo ya sabes que nunca te ha faltado nada. Te trato lo mejor posible y hasta mejor. Sí, yo sé. Lo voy a hacer. Sí, ya platicable contigo. Y tú lo sabes. Mínimo, ¿no? Yo no te oculto nada. Y ahí está mi celular y así. Tú lo sabes. Yo no te oculto nada. Amiga. Mira, pues yo creo que nada más. ¿Cómo? ¿Luis se llama? Pues Luis. Ahora seguimos con tu celular. Ah, claro, claro. ¿Con qué iniciamos? Pues con WhatsApp, ¿no? ¿Con WhatsApp? Ese que no tiene guardado, ¿quién es? Este, dice... ¿Ese qué es? Dice, hola papi, vi un vestido precioso. ¿Tienes hija? Sí, tengo dos hijas. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? 22 y 19. Dice, hola papi, vi un vestido precioso. ¿Cuándo vamos por él? Linda, qué gusto, siempre bella. Ya sabes que te pago como quieras. ¿Cómo que como quieras? Sí, supone que es tu hija. Después de... Es que me hacen unos pasteles bien sabrosos, unas gelatinas. Ah. Ya te... Una vez creo que te llevé y acostumbramos a cenar juntos también. ¿Y por qué borras lo anterior? ¿Cambió de número? No, es que no me caben en el celular. Este, y seguido estoy borrando y borrando y borrando porque tengo unos compañeros que me mandan montonel de mensajes y se elimino cada semana o a veces menos, más seguido. Ok, dice, ya sabes que te pago como quieras después de comprar los boletos para Puerto Vallarta. Excelente, ya quiero que sea viernes. Ah, ¿te vas a ir a Puerto Vallarta y yo no puedo ya? Sí, es una campaña de una nueva revista. Hay que ir, hay que hacer todo. Te lo iba a comentar precisamente más al rato, a ver si te animabas tú también a ir. Muy bien. Ah, pasaremos un gran fin. Sí, dice, te llevarás el bikini para las fotos de atardecer desde las 6.30 como rumbo a Puerto Terólogo, mi hermosa. Pero tú le tomas... Es una nueva campaña, es un producto nuevo. Pero ella, ¿quién dices que es? Es una de las modelos con las que trabajo también. Pero hace rato dijiste que era su hija. Sí, pero pues también ella está dentro del área. Sí, dijiste que era su hija. Ah, ella también trabaja. No, sí, sí, sí. Pero para que el bikini hermosa, corazones, excelente, quizás te pago como quieras. Bueno, ¿no? Tú ya has visto algunas fotos, nomás no te dice que era de ella. No dice nada fuera de lo común. ¿Quién es Amanda? Es otra modelo. ¿Otra modelo? ¿Con esa Amanda? No. ¿Cuándo? Hola. ¿Hasiste? Hola, guapo. Ah, es un proyecto con otra compañía. ¿Todo el tiempo estás como con modelos y cosas? Sí, así es. ¿Son modelos mujeres y hombres o señoras? La mayoría, ya sabes, que se utilizan más. Este, a la mujer para los eventos y todo, ¿no? Los eventos es por Guadalajara, un momento dado también para ropa de moda. Ahorita que acabas de pasar el concurso también, ¿no? ¿Y por qué te dice hola, guapo? Hola, guapo. Hola, guapo todavía. Hola, guapo. ¿Por qué te indicaste en mí? No nomás por la forma en que te trato. Sí, pero ni siquiera sé quién es Amanda. La forma en que va. Es una vez tienes guardada como N y ella ya sabes guardada como Amanda. Sí. Porque en nada más, nadie más, mejor que tú. Hola, guapo. En ti está todo. A las nueve. A las nueve, ¿qué? Es que no dice nada arriba. También, ¿no, verdad? Esto, sí, para hablar, tenemos de acuerdo para la siguiente sesión de fotografía. ¿Lo, verdad? ¿Es como para lo que me decías de la memoria? Sí. A las nueve, ¿me vas a mandar al chofer? Es que me quedé sin gasolina. Dice, te mando un Uber, llegas al Depa. Al Depa, al Depa que nosotros vamos. ¿Estás diciendo que llegue al Depa que nosotros vamos? No, no, es el que tengo acomodado como estudio para emergencias cuando no hay dónde, se renta el espacio y todo. Muchas gracias. Además, tú sabes que a ti te trato siempre y te cumplo ante el último detalle. Dime que te he negado alguna vez. Nada. Ah, le rega. Hace rato vi una bolsa muy bonita y se le tomaste foto a donde mañana vamos a comprarla. Sí, sí, si hace juego para las fotografías. O sea, me las te pedo a mí porque sigo hablando con mi ex y resulta que tú sales con más personas o cómo. Dice... Es cuestión de trabajo. Bueno, vamos para ver... Tú sabes que siempre he tenido... Ok, sí, pero... A ti. Por ejemplo, aquí dice te amo. Yo entiendo lo de la bolsa, que a lo mejor puede ser para una fila, pero aquí dice mañana me llevas en... Te amo. Te amo. Jaime, ahí dice te amo. Sí. Ahí dice te amo. Y los curas dicen... Y de una vez una sesión de fotos. Y de una... Y de una vez una sesión de fotos, tú no era perfecta. Ya ves, exactamente. Y cómo es que si esa modelo te dice te amo y que la vas a comprar una bolsa. Sí, me puedo llevar la... Sí, estoy como tu tonta todo el tiempo y yo sí tengo que pelearme con todo el mundo por estar contigo y a ti realmente no te importa. No, 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 no. No, realmente no te importa. O sea, tú sales con medio gusto. Me puedo llevar la nueva lencería que me compraste para que salga mucho mejor. ¿Sabes que podrías comprar algo de cenar? ¿De qué sustraza? Hoy no, mañana son 50. La lencería me la regalan, son para las decisiones de fotografía. Acaba de decir que no lo compraste. ¿Crees que podemos vernos para cenar? ¿Cuándo te he faltado algo? ¿Cuándo te he faltado algo? ¿Se trata de lo que me falten? Te quiero precioso. ¿Te he tratado mal alguna vez? No. No me falles. Te trato todo mejor. Pues esto es tratarme mal. ¿Estar con otras personas? Te amo. ¿Con quién estoy? Pues con todas esas. No, no. ¿Con quién estoy aquí ahorita? ¿Ahorita con quién estoy? Pues estás conmigo, pero pensando no sé quién. Y yo sí me tengo que pelear con mis papás y con medio mundo. Y cuando quieras te vienes a vivir conmigo. Quiero salir disfrutando de las vacaciones. Para que veas que nada más eres tú. No hay ningún problema. Gracias por llevarme a Cancún. Ya sabes. Gracias por llevarme a Cancún. Ah, también la llevaste a Cancún. O sea, fue el cuento. Todavía íbamos a mi casa. ¿Cómo cuento? Contesta. ¿Bueno? 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 ¿Está mal? ¡Está mal! ¡Oye! ¡Es una super pareja! ¿Por qué? ¿Por qué se tiene una niña tan hermosa a su lado? ¿Por qué anda con alguien más? Y con alguien más, y con alguien más. ¿En serio? O sea, no importa nada. No importa la edad, no importa nada. Lo que importa es que se la lleven padre y tenía una niña hermosa. O sea, vamos a seguir entrevistando gente. Y seguir con esto que es Fidelidad a la Prueba. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Están ocupados? Más o menos, sí. ¿Más o menos? Muy románticos, ¿no? Los estoy viendo así como que tomando algo rico y unas alitas. Sí. Ay, qué bonito. Y con este clima romántico, ¿qué más queremos? Oigan, yo no les vengo a quitar mucho tiempo. Yo vengo a regalarles dinero. ¿Ustedes son novios o algo así? ¿Novios? Sí. Lo que quiero hacer, si ustedes quieren también, es un jueguito que se trata de que yo les regalo dinero. Cinco minutos nada más con cada uno de ustedes. Se pueden llevar 300 mínimo, máximo 900. ¿Por qué? Pues nada más por enseñarme su celular. Y por cada aplicación yo les voy a regalar 300 pesos. ¿Qué les parece? Pues sí. ¿Sí? ¿Va? No, ya no. No, no. ¿Por qué no? Pues es que ya casi nos vamos. ¿Sí? ¿Ya casi se van? Pues sí, pero podemos jugar. Te veo el vaso lleno, no es cierto. ¿Cómo se van a ir? Se lo toma rápido, se lo toma rápido. No, sí hay que jugar. Hay que jugar. Además ya ni hambre tiene. Es súper, súper rápido. Te lo juro. Sí, hay que jugar. Sí, sí queremos jugar. Primero ya. ¿Primero ya? Ok, pero tú también, ¿eh? Pero primero ya. Primero los dos. Dale, dale. Ok, vamos a empezar por WhatsApp. ¿Les late? Empece por Messenger, por Messenger. ¿Por Messenger? Pues ni modo. Ahorita que le toque a él. Seguido le llegan mensajes y quiero saber con quién. Tú vas a elegir quién es Guillermo. Mi hermano. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Queréis saber la foto? Sí, sí es. Odette. ¿Quién es Odette? Una amiga de la uni. ¿Sí? ¿Me la conoces? No, pues no la conozco. ¿Todavía no conoces mucho de sus amigos? No, casi. Pues casi no me los presenta. ¿Sí, no? Pues que casi no salimos con mis amigos. ¿Y tú sales mucho con tus amigos? ¿Has o menos? ¿Has o menos? Sí. Sí, pues preferimos salir solos. Bueno, vámonos a WhatsApp porque si no se nos va el tiempo. Sergio, ¿quién es Sergio? Ah, es mi jefe. ¿Jefe? Ajá. Pues sí, están como pleiteando, están discutiendo. Pues sí, porque no me había pagado. Pero pues... No. ¿Quién es Diego? Un amigo de la uni. ¿Otra amiga? Otro. Ese sí. Hay que revisar ese. A ver, no. Hay que revisarle. A ver, a ver. Dejame acabar. A ver, ya me quedan dos minutos así por ahí. Dejame acabar. Es mi celular. Dice, hey, guapa. Hola, hoy te veías divina. Gracias. Y carita de baba. Pura labia, jaja. Pura labia, jaja. O sea, ¿qué quieres que sea en serio? Fue en el examen. Pues sí, siempre eres así. Dice, pero tú sí eres... Tú sí eres la más ardiente de la escuela. ¿Qué te parece si nos vemos hoy? Sí, es así. ¿Qué? Sí. A ver, a ver, síguele, síguele, síguele. No creo, jaja, jaja. Saldré con mi novio. Ah, por fin. Pero, pero... A ver, síguele, síguele. Le están dentro. Le están diciendo que voy a salir contigo. ¿Te pega o qué? Dice, no, pero pues iré con él. No puedo salir contigo hoy. Ok. Dice, yo no me aguito y mañana... ¿Y a dónde quieres salir? Pues te invitaré a un lugar que te... No, así por allá. Te invitaré a un lugar que te va a encantar. ¿Podemos ir a desayunar? ¿Por un café o algo así? ¿A dónde? A comer y por qué hay un chile? Y una berenjena. No sé, él fue lo que puso. Bien raro, bien raro. Ay, es lo que él puso. Yo no le contesté nada. Pero sí es tu amigo, o sea, porque sí le sigue la corriente y todo. Y eso del chile y la berenjena. Yo te dije que si querías tu libertad, te la doy. Y te dice... Ay, no le estoy diciendo nada malo. ¿Qué te dije yo? Pero te dice cosas así como de... Le mando un chile y le da a ti. Pero yo no le estoy contestando nada. Le da a entrar así a ver qué más dice. Y si mejor vamos a un restaurante... Bueno, ya está cambiando. ¿Está diciendo que no me hayan mencionado nada? Pues, pues, es que... Pues para comer, mira, yo no busco nada serio, dice él. Y yo le estoy diciendo que no busco nada serio. Yo le estoy diciendo que tengo novio. Sí, dice, es que tengo novio, pero te me antojas mucho. Pero ya te está tirando la bomba cañona. Sí, pero yo le estoy diciendo que tengo novio. O sea, le estoy diciendo que tengo novio. Y que tiene que le digas que no me respetas. No me estás defendiendo. Es que si estás guapo, pero ahorita tengo novio. O sea, que se te hace guapo. A ver, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Pero tengo novio. Qué enchi cara de culo tiene el vato. Le estoy diciendo que tengo novio. No mames, porque está guapo. ¿Cómo? ¿Estará guapo? Es que ya es como cosa de... Pues es como de gusto. O sea, pero si te gusta, dime. Como que la belleza... Ahorita va a seguir el mío. Ahorita va a seguir el mío. Es que no quiero fallarle. Es que no quiero fallarle también, dice ella. Dice, no le quiero fallar. Quizá podemos salir a comer o algo y ya ahí me convence. Ahorita vamos a revisar el mío. Y ya ahí nos convencemos. Revisale, le. Eso ya es por. Sí, nos convencemos, nos convencemos. Ok, ahora vas tú. ¿Por dónde quieres iniciar? Ah, igual ya es tarde. A ver, por la galería, la galería. ¿Por qué lo bloqueaste? Desbloqueamelo. Desbloqueamelo. Galería. Va, galería. Vamos a ver más. Bueno, 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 bueno. Ay. Ay. Espérenme, espérenme para que valga la pena. Es que chicos, ustedes también me vienen encima. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Tú no me dejaste estar ahí. Pues mira, en general no hay nada. Vamos acá. Empezamos con Gors. ¿Quién es Gors? Ella. ¿Sí? ¿Eres tú? Sí. Fernando. Le reviso a Fernando porque luego los Fernandos son Luisa. No, no, no. Llame, llame. No te cojulas, no, no. Itzel, ¿quién es Itzel? Itzel, ¿una amiga? Bebé, si nos veremos hoy, me gustaría, bebé, pero voy a ver a mi novia. Traté de decirle que no. ¿De dónde es Itzel? De la escuela también. ¿De la escuela? Sí. Ok, dice. Me gustaría, bebé, pero voy a ver a mi novia. Traté de decirle que no. Ah, entonces salimos con nuestros novios y más tarde nos vemos. Sí, sí, sí. Sí, estaría bien. ¿A qué hora te crees desocupar tú? ¿Quieres venir a comer ahorita al gale? Te espero en el área de comida. Ay, te veo. Llego a comer con ella, por eso es muy tarde. No llegué. Por eso llegaste tarde. ¿Hoy no se vieron? Ella sí. ¿Hoy no se vieron? No, a la tarde no. De hecho, no tienes conversación de ayer ni nada. ¿Cómo no se viste la conversación? No, cambié de número, pero yo borré el número pasado. Ok, dice. ¿Quieres venir a comer? Ok, dice. Ahí te veo, llego en cinco. Ah, o sea, sí la viste. No la vi, no la vi. ¿Dónde es eso? No sé, sí fui por ahí. Por eso llegaste tarde. Sí la vi, pero no la vi. Pero no dice nada. Ey, 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 no dice nada ya. ¿Será que le hablaste? A ver, déjame ver tu registro llamada. Pues no, no está Itzel. Ah, no, sí, dos llamadas. Ah, o sea, sí la viste. A las 3.40. Ok, vamos a, vamos con otra persona. No, no la vi, no la vi, ya viste. Sí, eso quién sabe. Ahí si no podemos. No hay conversación después, no hay conversación después. Ahí si no podemos, ya sí que le diste 67 vueltas y que sabe qué tal. No la vi, no la vi. Pero bueno, puede ser porque aquí. Ey, ey, no, no. Pero no, nada mal, siquiera pasamos nada grave. Dice Lorena, mami. ¿Quién es Lorena? Es una amiga de mi mamá. ¿Quién es? ¿Y por qué hablas con las amigas de tu mamá? Si quieres ya, ya. Hazte para allá. ¿Sabes lo que es? Hazte para allá. Ya, ya, si quieres. Esa es una conversación de hoy, dice. ¿Sabes lo que eso significa, no? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, no sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué es lo que sabes? A ver, deja ver qué hay después. ¿Qué hay después? Deja ver qué hay después. No, mami. Deja ver qué hay después. Pero antes no hay nada. Dice, no lo sé, tú dime. Dice, ayer me sentí sola, hoy también saldrás con ella. No me darás mi lugar. Yo te hice uno junto a mi corazón y más importante aún, junto a mi cama. Ok. Ah, o sea, ¿qué haces? Es una amiga de mi mamá. Yo estaba con ella, pero igual te extrañé. ¿Con ella te refieres a quién? No, no sé por qué. A lo mejor un amigo es que... Ah, sí, o sea, extraño es a los amigos de tu mamá, seguramente. Sí, quedamos de ir a comer algo. Tú sabes que siempre hay tiempo para ti, pero debemos esperar. ¿Esperar qué? No quiero esperar más. ¿A qué hora le verás hoy? ¿Qué te parece si mañana nos vemos? Sí, no sé, ¿te pierdes? Sí, no sé, ¿te pierdes un rato conmigo? ¿Faltas al trabajo? No me importa, no me importa. Te juro que la voy a terminar. ¿Vas a terminarme? ¿Vas a terminarme? No, no, a ella. Revisa bien la conversación. Ay, ¿por qué a ella? O sea, andas con ella. Revísala bien, revísala bien. No dirías, te voy a terminar, dice la universidad. A las seis pasaría tu casa y te vienes a mi casa. Ya, si quieres, ya, ya. Obviamente ya tengo todo preparado. Solo necesito que me des el mando de chofer que te recoja. Es un hecho, le diré que pases a las doce. No creo ser tan discreta cuando me hagas tuya. No lo puedo garantizar. Ah, o sea, cuando la hagas tuya. O sea, te cuento con esa vieja, no mames. Le pasé a los perros, le pasé a los perros, le pasé a los perros. Es una señora. Es una chavita con la que andas, no tiene ni idea de lo que yo sé hacer acá abajo. Es una señora, no mames. La foto es de... No pasa nada, no pasa nada. Es una viejita, no mames, qué asco. La foto es de una señora. ¿Qué hice ahí? No pasa nada, ya estuvo. Aún así necesito amarrarte, necesitas casco nuevo, ¿verdad? Yo no me voy, mami, te lo prometo. Te va a llegar uno pasado mañana. ¿Te compra cosas? Porque te pica el casco. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya con eso, ya con eso. Pero espérate, si quieres el dinero. Pues deja voy primero. Si quieres te doy el dinero. Pues aquí dejo sus cosas. Y hay un casco. Ok. Pues yo creo que es obvio, ¿no? Él andaba con una señora, al parecer. Le iba a comprar un casco y pues decía cama y cosas de amor y que iba a terminar a la chava. Y la señora dice que es mejor que la chavita. O sea que... ¡Guau! Pues si les gustan mayores, ¿para qué andan con chicas? Por favor, no hagan eso. No anden con alguien que creen que no es para ustedes. O no sé, porque pues imagínense la chica ahorita sí se fue muy triste. Y no se vale, no se vale, pero... Pero bueno, vamos a continuar con más, ¿va? Ahí viene el chico. Amigo, ¿todo bien? Todo bien. Si quieres te doy el dinero. No, gracias. No, en serio, sí, sí te lo doy. Sí quieres. Ok, yo... La producción les va a pagar la cuenta. Vamos a ver más parejas por allá. Esperemos que no pase nada. Como esto. Síganme. Continuamos con más. ¡Suscríbete!